Si te dijo que la vi y que no la hice feliz Ella dijo la verdad Si te dijo que mi amor me trajo un gran dolor Nunca lo podré negar Si te dijo que no le rogué cuando ella se fue La desierto apenas la miré Pero no dijo que lloré No te habló de mi dolor No te dijo que quedé De su lado por su adiós Hay millones de razones más que te podrán contar Pero no podrás decir que no me vio llorar Si te dijo alguna vez que la decepcioné Por favor, te debes creer Muchas veces le fallé Pero tú debes saber Que era todo para mí Sé que te ha contado muchas cosas de mí Pero hay algo que jamás piso decir No te dijo que lloré No te habló de mi dolor No te dijo que quedé De su lado por su adiós Hay millones de razones más que te podrán contar Pero no podrás decir que no me vio llorar Que no me vio llorar Hay millones de razones más que te podrán contar Pero no podrás decir que no me vio llorar No te dijo que no me vio llorar Hay millones de razones más que te podrán contar Gracias por ver el video.